hola qué tal amigos cómo están bueno en esta ocasión les traigo el juego de gta 3 aniversario para tu dispositivo android este juego viene en formato apk y los datos te los puedes descargar vía wifi este esta versión está disponible para android lollipop 5.0 1 lo mejor de esta aplicación es que puedes instalar el apk y descargar los datos vía wifi y la segunda sería que pesa muy poco la verdad pesa 600 megabytes ya que la versión 1,6 pesa 1,2 gigabytes así que se puede decir que esta pesa la mitad y obtienes el mismo juego por un menor peso para los que enviaron el emulador open board tal vez mañana lo esté subiendo y el día sábado suba el juego de marvel ultimate alianza 2 para el emulador de psp así que bueno eso ha sido todo amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo que se suscriban sea la primera vez que ves uno de mis vídeos y les regales un like nos vemos en la próxima cuídense mucho bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.